Hola amigos, bueno lo que traigo para mostrarles en esta ocasión es un amplificador de un vatio, de un watt sencillo pero a la vez tiene unas prestaciones más que aceptables es un amplificador económico pero que sirve para alimentar tanto un reproductor de mp3 o la computadora vamos a ver como se escucha desde la computadora, el sonido que viene desde la computadora tenemos como alimentación una fuente de 9 volts, puede ser de 12 volts también 9 volts en continua con 500 miliamperes, 1 ampere, pero con 500 miliamperes ya anda bastante bien no sirve la batería de 9 volts común porque los amperes no alcanzan 140 miliamperes tiene una batería de 9 volts y no llegaría a alimentar, no llegaría a darle la corriente necesaria al amplificador para que funcione bien pero con una fuente tipo family game de ese tipo que tira 9 volts de continua y si mal no recuerdo algunos 500 miliamperes por ahí estaría más que perfecto veamos como se escucha desde la computadora, antes no se los voy a mostrar es un amplificador bastante sencillo, tenemos un potenciómetro desde donde controlamos el volumen tenemos la entrada que es donde ingresamos los cables con la información, con la música, la música, el sonido que queramos amplificar acá tenemos la entrada de la alimentación, digamos el voltaje, los 9 o los 12 volts de continua, positivo, negativo, muy sencillo y acá tenemos la salida por donde ponemos el parlante, que también tiene su polaridad, positivo y negativo veamos como se escucha desde la computadora vamos a usar este, ponemos bajito de entrada estoy usando un parlante de mini componente, es lo ideal, cualquier parlante que tengamos tirado por ahí nos va a servir voy a ponerle una perilla para que se den cuenta lo bajamos del todo ponemos la perilla la ajustamos ahí está el volumen bajo al mango y ahí estamos a un 25% más o menos y ahí está el volumen bajo al mango y Muy bien, ahí estábamos más o menos a un 75% del volumen del amplificador, pero lo tengo más o menos un 25% en la computadora, puedo seguir subiendo desde la computadora también, el tema es que el parlante es chico como para soportar este amplificador, un vatio no es poco, es un montón, un vatio real es un montón, al menos para un uso hogareño, un uso tranquilo, es más que suficiente, podemos alimentar tanto la PC como un reproductor de MP3, yo que tengo un MP3 para probar, la conexión es muy sencilla, se va a la computadora, entra el MP3, acá yo puse, como digamos es una ficha estéreo, puse digamos, tanto rojo y blanco juntos, pegados, y la masa por otro lado, así en la entrada, en la entrada yo pongo, tenemos positivo y negativo, tenemos positivo y la masa, entonces esto iría así, lo voy a poner en la que estamos usando, ajustamos, siempre hay que verificar que esté bien ajustado, tampoco darle al mango porque se va a romper, y ya tenemos el MP3. Bueno, como pueden ver, el amplificador funciona, rinde, alcanza, es más que suficiente, la verdad, yo tengo varios en uso, y no me puedo quejar, este aparatito está un poco baqueteado, le cuesta agarrarlo. Bueno, también debo contar que sirve también como para amplificar señales débiles, no solo de audio o de música, sino también un intercomunicador, un teléfono, el uso, la aplicación se la dan ustedes, ustedes eligen para qué usarlo, lo más común, para lo que me lo está pidiendo la gente, es para un MP3, porque con el MP3, un parlante que tengan tirado por ahí, y cualquier fuente 9 volts, 9 volts, 500 miliamperes, ya está, tienen un equipo de música, sin tener que estar gastando fortunas, más en estos tiempos que, bueno, no nos sobra la plata a nadie. Muy bien, bueno, espero que les haya gustado, cualquier duda pueden consultar por MercadoLibre, ¿no? Muchas gracias.